¿Qué dicen el malo? Porque no creo en las mujeres Yo no curvo a nadie por esa maldad Las mujeres son traicioneras Y en realidad no valen nada Por eso les estoy cantando a la humanidad Oiga señora, esta triste historia Que el hombre siempre llora Esa es la pura verdad Es que el hombre tiene que llorar O si no sigue supiendo más Oiga señora, los hombres también lloran Oiga señora, los hombres también lloran Oiga señora, esto es verdad Que el hombre llora Oiga señora, los hombres también lloran A mi conciencia ella viene Solo tratar de humillarme Oiga señora, los hombres también lloran A mi me dicen el malo Para las mujeres no me rebajo Oiga señora, los hombres también lloran Para el hombre que en vela del cariño Oiga señora, los hombres también lloran Por eso simplemente lloran Toda la mujer loran Entre tan lista ¡Gracias! 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 El hombre tiene sentimientos y si no llora sigue sufriendo Oigan señora, los hombres también lloran ¡Ay llora, 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 llora Oigan señora, los hombres también lloran ¡Gracias!